Gauri García Márquez nació en Aracataca Magdalena el 6 de marzo de 1927. En 1945 escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que él tenía. En 1946 terminó sus estudios secundarios con magníficas calificaciones. En 1947 presionado por sus padres se trasladó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional donde se hizo muy amigo de Camilo Torres Retrep. La capital de Bogotá fue para García Márquez la ciudad del mundo, más porque lo impresionó demasiado. Estudió las leyes y no era propiamente la pasión de él, pero logró consolidar su vocación de escritor, pues el 13 de septiembre de 1947 se publicó su primer cuento, La Tercera Resignación. En el suplento del fin de semana fue dirigido por Eduardo Saramea Bordas, que le llama Ulises. Él representó el relato escrito de García Márquez y el relato de García Márquez colombiano. Fueron las hojarascas, los cien años de soledad, el coronel no tiene lo que le escriba, la mala hora, los funerales de la mamá grande, la increíble y triste historia de Candida Serendida y su abuela desalmada, la crónica de una muerte anunciada, el amor en los tiempos de cólera, el general en su laberinto, noticia de secuestro, vir para contarla, memoria de mis putos tristes. Ahora vamos con las características de sus obras. Es realismo y realismo mágico con un tema importante en todas sus obras. En sus primeras novelas se refleja la realidad de la vida colombiana, en el ambiente de violencia e intolerancia que se vivía en ese momento en que ella las escribió. El mundo mágico le proviene de las leyendas y relatos fantasiosos que le dio en su infancia y que le permitieron desarrollar una imaginación desbordada cargada de imágenes obsesivas. Deja fuerte destellos aparentemente de suma importancia, de manera en que el lector se ha obligado a ejecutar un rol más participativo en la historia desarrollada por él. Los premios de García Márquez, él ganó el premio ESO de la novela colombiana por La Mala Hora en 1961. Él ganó el premio Rómulo Gallegos por Cien Años de Soledad en 1972. La medalla de la Legión de Honor Francesa París en 1981. El premio Nobel de Literatura en 1982. El premio 40 años del Círculo Periodistas en Bogotá en 1985. La anécdota. Dice que la enemistad con Vargas Llosa es una de ellas, íntimos durante muchos años. La ruptura vino tras un inesperado puñetazo del escritor peruano al rostro del autor colombiano. El motivo de la disputa entre el territorio de un subrealismo, esta vez no fue nada más que nada mágico. Se estrenaba en México la Odisea de los Andes. La película narraba una tragedia del área real. Cuando García Márquez quiso saludar a su amigo Mario, obviamente todos y todas en el cine, se produjo un drama. Un puñetazo de Vargas Llosa noqueó a Gabo. Era en febrero de 1976. El herido quiso que el fotógrafo Rodrigo Moya dejara constancia de la agresión que le había producido. Su ojo amarodado encarnaba el epílogo de una famosa amistad. Los dos escritores se habían conocido desde hace nueve años antes, en Venezuela, en París y en Barcelona, intimaron, viendo codo a codo, compartiendo muchas alegrías, penas, sufrimientos y obviamente admiración. Todo esto se acabó con un gancho de derecha que derivó en las leyendas sin las especulaciones sobre el motivo de dicha disculpa. Entonces, esta es la anécdota que cuenta García Márquez. García Márquez